De vuelta, muchas gracias por seguir en sintonía de Rey Canal 39. Tal como lo habíamos anunciado, ya está con nosotros el presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, Ingeniero César Litardo Caicedo. Sea usted bienvenido. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Buenos días a toda la ciudad de Quevedo, el cantón Quevedo, a la provincia de Los Ríos que nos ve esta mañana. Un gusto para mí poder estar compartiendo en esta mañana, en este importante noticiero que tiene ese objetivo de comunicar a la ciudadanía las cosas positivas para el país. Bueno, nos enlazamos también a través de Radio Rey, la 96.7, y también a través de la señal de Facebook. Un saludo para todos. Presidente César Litardo, aprovechando su estancia aquí en la ciudad de Quevedo, sobre esta buena noticia que ha traído para los ríosenses, que tiene que ver con la posible apertura de un centro de estudios en la ciudad de Vince. Comentemos sobre este caso primero. Bueno, el día de hoy vamos a cumplir una agenda aquí en Quevedo en la mañana. Vamos a estar a las 10 de la mañana en la Universidad Técnica de Quevedo con el ministro Agustín Albán, que es el ministro de Educación Superior, y con el director nacional del CASES, para entregar a la Universidad de Quevedo la acreditación que esta universidad obtuvo en días pasados, demostrando que nuestra universidad, la universidad a la cual también pertenezco, ha tenido un desempeño importante durante los últimos años que le han valido la posibilidad de acreditarse como tal, y esto es el máximo reconocimiento que se le da a una institución de educación superior académicamente hablando, y le acredita, como dice su nombre, a seguir trabajando dentro del país. Y en la tarde, otro de los tan anhelados sueños por parte de la provincia de Los Ríos, sobre todo en Vince, en la zona sur de la provincia, que hace algunos años atrás, por una mala administración, tuvo la posibilidad de que el centro de estudios superiores que estaba ubicado en Vince se cierre. El día de hoy también, luego de acá, de estar en Quevedo, vamos a ir con el ministro Albán hasta esa hermosa ciudad, y también firmar ya la carta de intención en donde se va a reperturar la educación superior en Vince. Hay un cronograma a seguir, el cronograma establece que las clases iniciarían en marzo del próximo año, pero ya desde ahora hay que ir trabajando en el proceso para que esto pueda suceder. Así que también con esto, Vince tendría un instituto técnico superior que entrega títulos de tercer nivel en carreras relacionadas con el área agrícola, en producción animal, en producción agropecuaria, en administración financiera, que son las tres carreras iniciales que se van a abrir en este instituto, y ahí a poco, pues, de acuerdo a la demanda, ampliar la oferta académica como tal. Así que son noticias importantes para la provincia, en donde también le damos al sector de Los Ríos mayores herramientas para que los jóvenes accedan a la educación superior y así profesionalizar al riosense para mejorar las actividades a las que se dedica aquí en la provincia de Los Ríos. O sea, pero esto sería como una extensión del Instituto Técnico Superior Ciudad de Valencia, ¿no? No, es totalmente independiente. Totalmente aparte. Una entidad nueva, una entidad que va a contar con sus autoridades propias, una entidad que va a contar con la planta docente nueva dentro del marco del trabajo de este instituto. Y lo importante aquí es que también lo más complicado realmente en este proceso es la posibilidad de que ante las dificultades económicas que vive el país se pueda conseguir la partida presupuestaria. Ya está autorizado por el Ministerio de Finanzas aproximadamente 1.200.000 dólares para que esto pueda funcionar. Y con esto, pues, lo que queda ya es todo el trabajo de procesamiento operativo interno de cumplir ciertos trámites para que se pueda ya poner a operar este instituto. Este arrancaría con tres carreras, ¿no? Sí. Arrancaría con tres carreras. ¿Qué serían? ¿Cuáles? Estudios en producción animal, en producción agropecuaria y una carrera de administración financiera. La idea es que luego de ir evaluando cuáles son los otros requerimientos que dan ciudadanía, se puedan ampliar las carreras a medida que sí haya la demanda. Hay algunas propuestas en torno a unas carreras, pero siempre un poco muy ligadas a la parte productiva agropecuaria, que es lo más importante, por la ubicación de la zona y por la importancia que tiene la agricultura para el sector de Vinces y las zonas de las provincias aledañas, incluso porque recordemos que Vinces está muy cerca de Guayaquil, de Guayas, perdón, y de otras provincias cercanas que también se van a ver beneficiados de esto. Una buena noticia para Vinces y para la provincia de Los Ríos, en todo caso. Bien, presidente, pasemos a los resultados, no digamos resultados, a las conclusiones que sostuvieron ustedes en la mesa de seguridad en nuestra ciudad el fin de semana. Bueno, hemos visto que en Quevedo y en la provincia de Los Ríos incrementos en los índices de inseguridad aquí en la provincia, hemos y convocamos una mesa de seguridad el día viernes en la que participaron altos representantes nacionales. Estuvo la presidenta del Consejo de la Judicatura Nacional, la doctora María del Cambio Maldonado. Estuvo también el señor comandante general de la policía, Patricio Carrillo, el máximo representante de la policía en todo el país. El viceministro del interior que está encargado de los temas de seguridad, el doctor Fausto Orguín. También los representantes de la ciudad, tanto a nivel de policía como ejecutivo, el gobernador, el señor fiscal provincial, el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia a nivel provincial, etc. Todos con un solo objetivo, evaluar el problema de la seguridad que tiene varias etapas. La primera etapa o la primera acción es evaluar qué pasa y por qué se dan estos problemas. Pues es evidente que los problemas económicos del país también van de la mano con los niveles de inseguridad que se sienten en la ciudad de Quevedo. Y luego, cómo se coordina entre todos. ¿Por qué? Porque si la policía hace un buen trabajo, la policía puede generar controles como tal. Y luego, si esto no se ve reflejado en el trabajo de las autoridades de justicia, va a tener un eslabón cortado en ese proceso. Y hablamos claramente de cuáles son las reformas al Código Penal que se hicieron y meses atrás para apoyar la lucha contra la inseguridad. Primero, nosotros recordamos que una de las principales quejas que teníamos en la ciudadanía es esa reincidencia que había cuando un detenido entraba y salía de las cárceles de manera continua. Esto fue reformado en el Código Penal y en este momento, cuando hay una reincidencia de alguna persona que es detenida por un acto delictivo, esa reincidencia es considerada como un agravante. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que esta persona es detenida, su pena va a ser mayor porque se considera a la misma como un agravante. También recordemos que había un clamor ciudadano en donde se pedía que los delitos de fragancia, estos delitos puedan ser considerados para que se pueda ver el rostro de la persona que ha sido detenida. Esto también fue aprobado por la Asamblea en su momento dado. Hemos aprobado también que no exista ningún tipo de beneficio para quienes están en prisión y son sentenciados por delitos graves de robo, con muerte, de violación a menores de edad. No podrán acceder a beneficios penitenciarios de ninguna índole también. Pero, insisto, esto no solo tiene que ver con las leyes, porque más que tengamos leyes muy fuertes y que permitan trabajar de mejor manera al sector de seguridad, también tiene que ver con que todo el sistema funcione de manera correcta y un poco eso es. Ya el fin de semana se comenzaron a hacer acciones de control mucho más eficientes. Se ha solicitado también que adicional a este tema se permitan los ríos que un equipo de inteligencia venga a la ciudad y pueda identificar cuáles son las bandas, cuáles son las organizaciones directivas que están trabajando aquí de manera irregular en nuestra provincia. Y asimismo también a otras acciones, como por ejemplo, se van a colocar en la ciudad de Quevedo aproximadamente 19 o 20 controles de circulación de taxi, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Son carpas de seguridad en donde, de cualquier manera, de manera aleatoria, la policía puede tener un vehículo de transporte y en esa línea revisar que los pasajeros que lo ocupan vayan de manera normal, sin ningún riesgo de poder asaltar, por ejemplo, un taxista como tal. Son varias acciones que se van a hacer y que esperamos que en los próximos días traigan resultados para que vea la provincia de Los Ríos. Y con el correspondiente compromiso de los operadores de justicia, porque el pueblo comenta, el pueblo dice, de repente la policía hace su parte, los atrapa, pero en pocos días ya están libres. ¿De qué depende? ¿Será acaso de las leyes? Bueno, insisto, las leyes están, es un poco ya aplicar el procedimiento para que esto sea eficiente, no tiene que el policía cumplir con el procedimiento de detención de manera correcta, cumpliendo las normativas y los preceptos que la Constitución establece. Y en base a eso también, que sus informes y sus partes policiales sean completos para que cuando lleguen a la unidad judicial a cumplir el trámite que tiene que darse, no haya ningún tipo de eventualidad que nos permita cumplir el proceso como tal, y la justicia trabajarlo de manera directa. Por eso es que hay una articulación ahora entre la policía, entre quienes se generan administración de justicia en la provincia, para que haya una coordinación y un trabajo que permita que estos temas no queden en la impunidad y todo el sistema funcione de manera eficiente. Bien. Estamos sosteniendo este importante diálogo con el presidente de la Asamblea, César Litardo Caicedo, aquí en su casa, en su ciudad natal, como es Quevedo. Muy bien. Pero aparte de esa, digamos de ese tema sostenido en la reunión, ocurrieron algunos hechos importantes que tienen que ver con gestiones realizadas por su persona a través de los contactos que tiene usted con gente importante del gobierno, por ejemplo, como la segunda parte del anillo vial que quedó inconcluso la vez anterior. Háblenos sobre esto, presidente. Bueno, hay que dejar muy claro de que en nuestras funciones nosotros no podemos gestionar ningún tipo de obras, pero sí podemos apoyar los procesos dentro del marco de la fiscalización. Si determinamos que un servicio no está siendo eficiente, y es lo que pasa acá en la provincia de los ríos con una carretera E25 que tiene deficiencias por ya el alto tráfico que se puede dar. Por ende, pues, en base a ese requerimiento, de hecho, por el señor alcalde de la ciudad, se tomó contacto por él con el Ministerio de Obras Públicas y se hicieron varias cosas positivas. La primera, se firmó el día viernes un acuerdo, un convenio en donde el municipio de Quevedo autoriza al Ministerio de Transporte y Obras Públicas que pueda ejecutar un mantenimiento con carpeta asfáltica a toda la vía de la Walter Andrade, desde todo el tramo de un anillo vial al otro, porque primero sufrió esta vía siempre una afectación importante de tráfico y muchas veces los vehículos nacionales también pasan por esta vía para ir o venir desde Guayaquil. Eso ya está firmado para dar un mantenimiento en ese sentido. Y la otra es que en el segundo tramo de la concesión del anillo vial que va desde Quevedo hasta Juján, que es la ampliación de cuatro carriles que ya se va a concretar en los próximos días, también por un pedido del señor alcalde, se ha incluido también en este tramo que se construya, que la compañía que gana el concurso construya el segundo tramo del anillo vial de Quevedo que conectaría a Buenafé y Valencia de manera directa como tal. Es una inversión de aproximadamente 15 millones de dólares, que va a tener la posibilidad de construir un nuevo puente de 150 metros de longitud y que también ayudaría de manera directa a solventar este problema que en Quevedo tenía muchos años sin poderse resolver y que también es una gran noticia para Quevedo y la provincia de Los Ríos. ¿Alguna otra de pronto obra que se pueda implementar en nuestra ciudad a parte de aquella, señor presidente? Bueno, son varios temas que se está trabajando, también se está apoyando a las autoridades locales en los procesos que se están haciendo con el Ministerio de Transporte, como lo decía, en el Bede también. También estamos próximos, y es un tema que hay que anunciarlo ya en las próximas semanas, a que se concrete una justa aspiración de nuestra ciudad de poder contar con una repotenciación del Hospital Sagrado Corazón. Hay una inversión de casi 5 millones de dólares que se va a realizar. Creo que en esta semana ya se termina de afinar estos detalles, esto permitiría que esta casa de salud cuenten con quirófanos nuevos, cuenten con una unidad de cuidados intensivos, que en este momento no tiene el Hospital Sagrado Corazón. Hay aproximadamente, hay solamente 6 camas en el Hospital Elías de Quevedo y con la pandemia hemos visto como hay la necesidad también de contar con este espacio importante. Una nueva área de emergencia y algunas otras áreas más importantes que se tienen que repotenciar, como el área de tomografía como tal. Eso también será una gran noticia para la posibilidad y para la provincia, que se dará a conocer en los próximos días, una vez que se han concluido todos los trámites y estudios pertinentes, que creo yo entiendo en esta semana ya se concluirán los mismos. Y esos 5 millones ya están listos, están allí ya reservados. Sí, ya están, desde hace un tiempo atrás que lo habíamos hablado, incluso estos recursos se habían usado por emergencia en otras acciones en el país. Había habido ahí, la verdad, una deficiencia por parte de los técnicos del Ministerio en terminar los estudios, pero un poco hemos hecho algún tipo de presión porque se cumpla con esta aspiración que tiene la provincia de Los Ríos y que tiene también en Cantón Quevedo y ya nuevamente esto se va a concretar. Y esto, insisto, ya creo que faltan algunos temas mínimos que afinar en estos días y en las próximas semanas, yo calculo máximo una semana más, ya se podrán iniciar los trámites para que se pueda hacer este concurso como tal. Bueno, yo sé que usted ya mismo tiene otro compromiso en su agenda, según nos ha indicado su equipo de comunicación, pero podríamos aprovechar unos minutitos más para hablar sobre el alcance de la ley humanitaria aprobada en el seno de la Asamblea Nacional. Bueno, es una ley que se aprobó, que generó una gran expectativa, que ha habido varias deficiencias para que se cumpla como tal. Esta es una demostración de que muchas veces no es la ley la solución al problema. La ley está vigente, lo que falta es que hay una aplicación correcta de la misma, que ya es competencia de otras instancias dentro del Estado ecuatoriano. Pero, en definitiva, esta ley que tiene dos aristas fundamentales, ¿no? El apoyo al sector productivo del país con crédito y acceso al crédito, que ha habido deficiencias en acceder al mismo. Y otro de los temas importantes que los cuales estamos nosotros desde la Asamblea también apoyando a que se cumpla, es esa justa aspiración para el sector de las personas que trabajaron en el área de la salud durante la pandemia, que siguen trabajando, porque a veces cometemos este error de hablar como que en pasado, como que la pandemia ya terminó, que siguen trabajando. Y que, en definitiva, como un justo reconocimiento, se les solicitó la posibilidad de que ellos tengan una estabilidad laboral de manera inmediata. Y en esa lógica, lo que queremos es que se cumpla con esta disposición que tiene la Asamblea, entendiendo las dificultades económicas que tiene el país, entendiendo que esto se debe hacer paso a paso. Pero que sí, que quienes sacrificaron incluso su vida, pusieron en riesgo su vida, accedan a una estabilidad que les permita generar a ellos la posibilidad de ser retribuidos por el trabajo que hicieron por el país. Hemos visto en las noticias, señor presidente, y en los recorridos que usted realiza a través de los encuentros con algunos agricultores del país, está proponiendo usted la construcción de un código integral agropecuario. ¿De qué se trata eso? Siempre que hemos visto en los sectores agropecuarios del país que se solicitan diferentes acciones para apoyar al mismo sector. Pero, ¿qué es lo que hemos visto? Que cada acción tiene como un nivel de independencia, yo le decía como medidas parche. Es decir, hay sectores que dicen que hay problemas para acceder al crédito, otros sectores dicen el problema es la comercialización de los productos, otros sectores la falta de asistencia técnica como tal. Lo que queremos es que exista una disposición legal, un cuerpo legal que recoja todos los requerimientos de los sectores productivos y establezca este apoyo al sector productivo del país como una política de Estado clara. La intención es que los 7 millones de ecuatorianos, que dependen directa o indirectamente de la producción agropecuaria del país tengan una herramienta como tal. Y voy a poner este ejemplo que lo mencionaba en algunos medios de comunicación, que no es el mejor ejemplo pero tiene una explicación bastante didáctica. Cuando una persona es detenida por cometer un acto irregular como un robo, por ejemplo, ya está tipificado en el código orgánico penal cuál es la sanción que debe tener de acuerdo al agravante o de acuerdo a cómo fue este acto irregular cometido. Eso ya está claro en el código orgánico penal y venga quien venga no puede cambiar esas reglas del juego más allá que haya una reforma como tal dentro de la Asamblea. Pero lo mismo queremos hacer con el sector agropecuario, que un código orgánico agropecuario esté en clara las políticas de créditos, de acceso a tecnología, de acceso a mecanización agrícola, de acceso a agua, etcétera, que permita tener a la agricultura como una política de Estado clara. Esto debe empezar con un censo agrícola importante en todo el país que ayude y mejore las condiciones de los sectores agrícolas del Ecuador. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuántos somos, qué producimos, dónde producimos, identificar un poco hacia dónde el país debe ir por zonas y en ese sentido pues darle al Ecuador un marco jurídico de apoyo al sector agropecuario importante y eso es un poco lo que buscamos con este código como tal. ¿No habría de alguna manera cómo incluir a los ganaderos allí? Por supuesto, por eso es agropecuario. ¿Para el tema del porte de armas, señor Presidente? Es otra discusión que hay que analizarla. En este momento ustedes saben que en el país se permite la tenencia del arma, no el porte como tal, es decir, que una persona puede tener en su propiedad internamente con un permiso respectivo el arma como tal. Todavía se discute mucho el tema del porte del alma como tal, pero en definitiva la idea es que esto reciba a todo el proceso agropecuario del país, a los ganaderos, el sector pesquero, que en provincias como Manaví, Esmeralda y Guaya son importantes para el desarrollo del Ecuador como tal. Pero es un tema integral que hay que analizar, los temas de seguridad también, más allá que el tema de la vigeato, el código penal también ya tiene sanciones mucho más drásticas para quienes cumplan, hagan este tipo de actos o estos delitos. Así que en definitiva, esa es parte de la discusión que tiene que hacerse y trabajar en un proceso de trabajo conjunto en torno a estos procesos de apoyo al sector agropecuario del país. Interesante este diálogo sostenido con el ingeniero César Litardo, máster, porque usted tiene algunas maestrías también. César Litardo, aprovechando su paso por la ciudad de Quevedo, agradecer también a nuestros colegas Ronald Campoverde, Fabián Colcha, Rosita Carmignani. Señor Presidente, para que se despida de nuestra querida audiencia. Sí, bueno, parte del equipo de Quevedo que trabaja con nosotros en la Asamblea, es importante dar la oportunidad a nuestros profesionales que trabajen ya a este nivel. Gran parte de nuestro equipo es de la provincia de Los Ríos y eso también nos preocupa mucho porque son parte de su desarrollo profesional hacia adelante. Y un temita adicional, Eduardo, que quería mencionarles también el tema del sector agrícola que es importante, que muchos de los sectores agrícolas y montuvios y sectores incluso indígenas de algunos sectores del país nos han comentado una problemática que tienen siempre. Esta famosa necesidad de sacar este permiso de cuenta propia, que hacen que los transportistas rurales, quien va del campo a la ciudad, con dos quintales de cacao, con una racima verde, los detiene un policía o un vigilante y les pide este famoso permiso de cuenta propia. Hemos hecho un requerimiento formal al Ministerio de Obras Públicas y a la Agencia de Tránsito y en base a ese requerimiento esta semana se va a eliminar que para las camionetas menores a 2.400 centímetros cúbicos de la parte rural del país no se requiera este documento que permite una circulación dentro de las zonas rurales del Ecuador. Así que eso me parece que es una gran noticia para el sector agrícola del país y que va a apoyar también a que haya una libre circulación para que ellos puedan acceder a transportar sus productos, en algunos casos hasta para consumo personal, en otros casos para vender la producción, que me parece que es lo más lógico que se genere una herramienta de apoyo a la comercialización. Así que varios elementos, siempre es importante venir a los ríos con noticias positivas, de ratificar nuestro compromiso de trabajo por la provincia y por el país y que en esa lógica vamos a seguir trabajando día a día por un mejor Quevedo, por un mejor Los Ríos, por un mejor Ecuador. Señor Presidente, gracias por su tiempo.